Hola a todos, Nocturnos Gaming presenta los juegos gratis para el mes de octubre para PS Plus que podrán ser descargados a partir del 3 de octubre Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para que no se pierdan de nada de nuestro contenido Como primer juego para Playstation 4, tenemos a Metal Gear Solid V de Phantom Pain considerado el mejor juego del 2015 El jugador controla a Snake y es la primera vez que se encuentra en un mundo completamente abierto donde debe utilizar todas sus técnicas de espionaje para poder lograr todos sus objetivos Este es el último juego que será dirigido por Hideo Kojima ya que se peleó con el desarrollador Konami y decidió crear una nueva compañía Nunca te olvidé en estos 9 años, pero tengo que olvidarte ahora Big Boss puede ir a la mierda Me haré el Phantom y su hijo más fuerte para enviarlo allí No puedes descartar tus Phantoms forever El segundo juego para Playstation 4 es Amnesia Collection que es un juego de horror y supervivencia El jugador tiene que interactuar con objetos físicos que le permiten resolver acertijos basados en la física e interacciones tales como abrir puertas y fijar maquinaria El jugador tiene que manejar su nivel de locura ya que si está muy alto tendrá alucinaciones tanto visuales como de audio que atraerán a los monstruos y claim the heavens as your kingdom Still having nightmares, I see Yes, I can't shake them They come every night El primer juego cross-buy para Playstation 4 y Playstation Vita es un juego ganador de premios en el género de aventuras y acertijos donde el jugador podrá alterar el mundo cambiando el color del fondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo juego cross-buy es Skyforce Anniversary que es un chulo mob donde controlas a naves mientras pasan niveles con abundantes explosiones, batallas increíbles y ambientes 3D tiene un modo de un jugador y también un modo cooperativo local para que juegues con tus amigos El primer juego para Playstation 3 es Monster Jam Battlegrounds donde controlas a camiones enormes y basados en el deporte del mismo nombre El jugador compite para quedar en primer lugar en niveles de carrera o de acrobacias El segundo juego para Playstation 3 es Fuzzle Kings y es un juego de billar con un modo carrera así como de trucos también cuenta con un modo online que permite competir contra otras personas Si te gusta el video dale like y suscríbete para que no te pierdas de nada de nuestro contenido